Las golondrinas ¿Anticipan la llegada de la primavera? Las golondrinas domésticas, que son una de las más compicuas, o de las que más fácilmente vemos, hacen las primeras grandes migraciones de miles de kilómetros, de un hemisferio al otro, pero históricamente y relacionadas con su forma de vida. Lo que hacen es alimentarse en el verano y primavera, de acá del hemisferio sur, y luego, cuando se acerca el invierno, los días se empiezan a hacer más cortos, migran hacia el hemisferio norte y continúan su ciclo de vida ya cuando las condiciones son favorables. A veces nos preguntamos cómo pequeñas aves, como estas, pueden volar tanto tiempo y tantas distancias en pocos meses. En realidad tienen mecanismos biológicos, con muchos de los cuales no hemos todavía descifrado totalmente los científicos. Lo que hacen es alimentarse fuertemente antes de partir y, llegado a determinado momento, vuelan todas juntas hacia el hemisferio norte, generalmente en una formación que es muy característica y que es un ave adelante y todas las demás encolumnadas en la parte posterior en forma de V. Entonces, ¿qué estaría pasando con estas aves migratorias si las estaciones, el verano, la primavera, el invierno y el otoño, empiezan a correrse de fecha? O sea, si producimos cambios en las temperaturas medias, en las lluvias, que hacen que las golondrinas salgan antes, por ejemplo, del hemisferio norte y lleguen antes a nuestra región. De ahí surgen estos dichos de golondrina adelantada, primavera asegurada. Se han venido antes porque probablemente aquí las condiciones van a ser favorables antes de tiempo. Las golondrinas anticipan la llegada de la primavera. Las golondrinas vuelan buscando las condiciones climáticas favorables para su vida. Las golondrinas